Muy buenos días, mi nombre es Alivio Zambrano, alcalde del municipio de Santa Cruz en Nariño, municipio al suroccidente del departamento de Nariño, a 108 kilómetros de la cabecera municipal de Pasto. Nosotros nos presentamos a esta propuesta en el 2016, en esta convocatoria de la DAF, del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de dar a conocer esta iniciativa de paz para Colombia, para el departamento de Nariño. Ojalá con esta experiencia podamos aportar con un granito de arena algunas propuestas que hay también desde algunos municipios de nuestro departamento de Nariño. Realmente es una experiencia muy bonita, que nace desde el sentir de las organizaciones sociales, de las personas que nos han elegido a nosotros. Y pues queremos obedecer ese sentir que las comunidades han expresado en las diferentes mingas de pensamiento. La verdad es que en este momento nosotros estamos preocupados porque el gobierno nacional no dejó priorizado a nuestro municipio en los planes de desarrollo con enfoque territorial, en los decretos que sacó por la vía rápida, por la vía fast track. Sería pronunciarme frente a este hecho de que el gobierno nacional no tuvo en cuenta no solo el municipio de Santa Cruz, sino muchos municipios más de Colombia que no pudieron quedar dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial para resolver de alguna u otra manera todo el conflicto que nos ha afectado durante mucho tiempo la violencia de la presencia de los grupos al margen de la ley.